Pa' la raza de la Unión Americana, el becerro no ha mamado, muchachos, ¡suénale! ¡Aquí nunca se raspa, cocho! ¡Aquí nunca se raspa, cocho! Lo verde del camino, la salón, la salón, la salón que ya se va, échame tu brazo mi alma, chiquita, si me tiene voluntad, el becerro no ha mamado. Mecerito, ¿qué haces ahí? Mecerito, ¿qué haces ahí? En la mano de ese güey, en la mano de ese güey, aquí me tiene mi padre, aquí me tiene mi padre, para que lo haga su ley. La salón, la salón, la salón que ya se va, échame tu brazo mi alma, chiquita, si me tiene voluntad, el becerro no ha mamado. La salón, la salón, la salón, la salón, la salón, la salón que ya se va, échame tu brazo mi alma, chiquita, si me tiene voluntad, el becerro no ha mamado. ¡Guerro! ¡Guerro!